Cuídate siempre Solo tú puedes amarte como tú Solo tú puedes salvarte Solo tú Cuida esa mente mi gente Guarda esa alma mi amigo Cuidao que el enemigo engaña Pero Dios nunca vaya Y siempre, siempre está contigo Nuevo día Para echarle ganas No te me ahogues Que los días más dulces ya vienen Hay muchas cosas Que yo no puedo controlar Pero el momento presente hay que disfrutar Hay muchas cosas que yo no puedo controlar Pero el momento presente hay que disfrutar I got a lot of things that been weighing heavy on my soul I do my best to stay present Cause it's all that I can control I know it's sad cause these times confusing and they be trying I know but you just need to always find the beauty in this life Another day Another day To go out and just get it Y siempre, 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 siempre está contigo Un nuevo día Para echarle ganas No te me ahogues No te me ahogues Que los días más dulces ya vienen Hay muchas cosas que yo no puedo controlar Pero el momento presente hay que disfrutar Hay muchas cosas que yo no puedo controlar Pero el momento presente hay que disfrutar Take care of your mind 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 Hay muchas cosas que yo no puedo controlar, pero el momento presente hay que disfrutar. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar, pero el momento presente hay que disfrutar. Quieres disfrutar.